John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Estados Unidos y murió el 1 de junio de 1952. John Dewey fue el educador más enciclopédico del siglo XX, político, filósofo, psicólogo, activista social, educador de bachillerato y profesor universitario. Llevó todo su conocimiento a la configuración de la pedagogía como ciencia. Para Dewey la educación es acción política, la democracia una forma de vida, la escuela un laboratorio y la experiencia el medio en que los sujetos se forman. La educación es acción política. Dewey no solo se interesó por los problemas sociales, sino que participó en manifestaciones por los trabajadores y las mujeres. En 1919 marchó por el voto femenino, ya que no se sentía muy cómodo reduciendo la educación política a las competencias ciudadanas, como si su ciudadano se redujera a unos cumplimientos de deberes. Para Dewey, el trabajo de la educación es mantener vivo el experimento de la democracia, lo que significa más que cumplir con unas cuantas reglas. La democracia como forma de vida En su obra, democracia y educación, Dewey plantea que esta forma de gobierno no es solo eso, es un modo de vida asociado, una experiencia comunicada conjuntamente. Se requiere entonces enseñar a entender la democracia, no como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. En primer lugar, enseñar cómo funciona la maquinaria y cómo funciona el poder, lo que tendría que ver con saber cómo es la constitución nacional y cómo se participa a través de ella. La escuela como laboratorio Dewey afirma que la educación trata de cómo asegurar la continuidad de la humanidad, puede ser el laboratorio en el que la práctica conduzca una reflexión. Es por tanto, el laboratorio de la filosofía y la filosofía es, en este sentido, una teoría general de la educación. Allí afirma que la relación del maestro y estudiante es esencial para que ese cultivante se vea aprender. Si quiere conocer más información sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestra.org www.compartirpalabramaestra.org www.compartirpalabramaestra.org